y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy vamos a ver una súper mega partida con m10 14 esta partida la verdad yo quería traerla con la nueva famas con lo que es el nuevo skin de la famas pero la verdad dieron unos giros ahí la partida salió una partida súper buena con m10 14 con esta escopeta que muchos quieren que traiga el canal así que la partida de la fama la vamos a dejar para otro vídeo tal vez lo traiga en la noche o mañana en la mañana así que chicos disfruten el vídeo que quedó muy buena la partida y nos vemos bueno gente vamos al lugar de siempre les comento vienen varios para nuestra posición y lo primero tenemos que buscar lo que es la fama la acabamos de desbloquear acabamos de sacarnos esta preciosura de skin tenemos que revisar si podemos encontrarla rápida y ver qué tan precisa es porque en sí de eso va a tratar el vídeo del día de hoy y vale 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 vamos rápido rápido y bueno m1 m 10 14 ojo aquí cayó aquí cayó aquí cayó aquí cayó vamos 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 uy no esta tipa se me va a ir pero corre 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 no va a ir a la tirolesa no le puedo disparar desde aquí tengo que acercarme más vale 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 no estoy súper desprotegido aquí no muy buena buena que buen tiro al límite no hay medio pura cochinada esta cosa no que asco que asco vamos a buscar entonces esa familia chicos porque quiero probarla quiero probarla quiero ver cuáles son mis primeras impresiones en cuanto a esta nueva skin vamos a llevar por mientras la laca vale vale vamos a buscar no más balas un cargador perfecto tenemos por aquí un cargador ampliado muy bien muy bien casco al 1 que ya tengo vale botiquines bueno bueno gente seguimos sin encontrar esa arma y aquí tenemos al enemigo a ver no cuando te agachas se abre demasiado la mira creo que hay que saltar cuando cuando te agachas a ver vale 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 buen daño buen daño a ver si se asoma lo reviento con la acá al parecer no va a haber famas para este vídeo uy qué buen daño 31 uy buena 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 bien 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 vamos a refugiarnos miren miren aquí está el otro aquí está el otro aquí está el otro uy buena le ganamos ahí el combate a este tipo del mp40 perfecto muchachos vamos a ver si de casualidad tiene la famas si no ya me doy por vencido bueno tiene muchos botiquines a wm y mp40 bueno aquí no se encuentra nuestra arma al parecer no la vamos a tener que llevar a acá y lo que el m10 14 pero bueno vamos a intentar jugarla bien con m10 14 ya que llevamos buenas kills llevamos 3 así que cambio de planes muchachos se cancela a todo y vamos a jugar entonces con m10 14 vamos a ver si sale una buena partida con esta arma porque miren aquí tampoco son aquí viene uno aquí viene uno aquí viene uno bien 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 vale granadita uy bro para tu casa solamente dos disparos muchachos solamente dos disparos bastan de esta de esta acá iba a decir de este m10 14 que está súper potente vamos a agarrar esto y vamos moviendo nos vamos moviendo de una vez déjenme me echo este hongo por si las dudas sí 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 se escucha gente aquí arriba se escucha gente en esta casa de hecho en esta que si aquí hay una minota bien 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 y no podemos subir tan tan así gente porque nos pueden reventar con un mp 40 muy fácil de hecho vale el tipo sí 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 sigue arriba de ley vamos a intentar hacerle creer de que vamos a subir y en ese momento en ese momento lo rafagueamos vale 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 como que se tiró a ver vamos a movernos uy aquí va aquí va aquí va no lo dejé un tiro está un tiro está un tiro fue buena a dormir muchachón a dónde ibas y bien la hicimos ahí gente bueno 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 botiquines ya ando bien simplemente vamos a movernos a otro lugar yo aquí lo único bueno gente aquí lo único bueno es que nos tocó un poco de zona la verdad no es mucho pero aquí tenemos uno ojo bien 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 uy qué buena pared bueno 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 reventado simplemente bastaron dos escopetazos y les comentaba chicos aquí está muy bien vamos a intentar aguantar un momento por lo pronto aquí en este lugar pero vamos a ver si de casualidad cierra bueno y cayó el airdrop si de casualidad cierra muy lejos ahí tenemos también el vehículo para movernos no va a hacer falta ir a pie bueno 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 viene ese jeep a ver bien 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 sale en la cabeza uy buena 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 simplemente dos tiros y a dormir muchacho a ver zona de bombas vale aquí por atrás ya pues no nos puede llegar nadie ya la zona ya se cerró vamos a intentar lutear aquí al que matamos ahorita bueno un astil al 3 me viene súper bien de hecho ese astil al 3 me viene de lo mejor y ahorita tenemos que ir a lutear al que matamos acá abajo de una vez nada más se quitan las bombas vale perfecto vamos 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 de pasada vemos que traía el airdrop de casualidad si traía algo bueno vale bueno tiene grosa me voy a llevar la grosa en toda la maldita partida no me puedo encontrar la fama no sea que se deba normalmente cuando no buscas algo lo encuentras y cuando lo andas buscando nunca lo encuentras siempre pasa le vamos a son ahora si traemos el lamborghini vamos a ver si bueno 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 tenemos uno muy buena buen daño buen daño muévete 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 buena nos llevamos de este tipo muy apenas bueno ahora si vamos a seguirnos moviendo en el carro venga 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 traemos buenas cosas como quiera muchachos traemos buen equipamiento así que no hay que quedarnos a lutear es disparar y moverse en esta última zona si te quedas muy quieto bueno tenemos gente arriba a la derecha si lo atropellamos o algo a ver a ver a ver no ya se encapsuló bueno pasamos de largo y vámonos a zona chicos vamos de una vez mejor a zona bueno esta garita no queda en zona de hecho vale aquí en este tren uy hay alguien hay alguien aquí adentro uy buena 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 reventamos este tipo pobrecillo traía creo chaleco al nivel 1 no le alcancé bien a ver ahí ese chaleco pero le pegué de bastante a ver cargadores al 3 más paredes glue que buena que buena ya tenemos bastantes cositas y simplemente quedan quedan 3 enemigos gente hay que tener cuidado no vaya a ser que vaya a cruzar el río o algo lo podemos rafaguear desde aquí tenemos un poquito de zona de hecho ahí nos marca la zona blanca arriba venga 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 acá hay disparos de una de un hermano vale es más para acá uy aquí se están a ver a ver a ver aquí se están rafagueando vale 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 a ver ponemos esto por si nos llega el que falta por el río o algo uy esa granada cuidado 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 me rompo esta pared bien 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 uy esas granadas si le hicieron efecto ese tipo no está tocadísimo está tocadísimo bien 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 falta uno chicos falta uno creo que está hasta no aquí está aquí está aquí está no ha desarmado por ahí a ver chequense esta maniobra a ver bien 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 uy un tiro un tiro un tiro buena matamos al camperillo chicos nos llevamos la partida con m1014 maldita fama nunca salió espero grabar otra partida en el día de hoy para ver si me sale la fama sabor así pero revienten con su me gusta si les gusta que traiga partidas con escopeta y nos vemos para la próxima bye 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 ¡Gracias!